El recorrido de la original de la décima vuelta al ancho Bueno, empezamos por la salida, hay un vídeo explicativo de lo que es la salida así que en eso no vamos a centrarnos, solamente vamos a hablar del recorrido Entonces, la salida como hemos dicho sale desde la playa de la ribera Va a ser una salida en 3 estandas de 100 y importantísimo Al salir nos vamos a encontrar justo enfrente de la salida una boya de la organización Esa boya es la única en todo el trayecto, esta boya de aquí es la única en todo el trayecto que debemos sortear a la derecha El resto de las boyas que nos hemos encontrado durante el resto del recorrido es a la izquierda Lo hacemos para que la salida no salga la gente en diagonal y tengamos problemas con la salida Una vez que salimos, directamente nos vamos a dirección hacia el foso Aquellos que hayan venido por primera vez, les rogamos que disfruten ese foso que la corriente a las 11 es de absolutamente calma Incluso si me apura, encontraremos algo de corriente a favor Es un sitio precioso del que nadar y os rogo que disfruten ese sitio Una vez que sorteemos el foso, nos pegaremos al espigón del puerto deportivo El puerto deportivo estará cortado el tráfico Y una vez que pasemos al puerto deportivo, colocaremos una boya en esta zona aproximadamente para evitar que los nadadores vayan en diagonal hacia lo que es la bocana y molestemos a lo que es el tráfico marítimo Entonces una vez que salgamos del puerto deportivo, vamos a ir casi en paralelo a la zona del parque marítimo y sortaremos esta boya a la izquierda Muy importante, este es uno de los puntos de control que tiene la travesía Además es un punto de control que nos obligan a tenerlo porque el tráfico marítimo no lo podemos cortar durante mucho tiempo Tenemos una franja de una hora, por lo tanto a los 50 minutos el nadador que no haya superado esta boya pues tendrá que retirarse y lo retiraremos a través de las embarcaciones Pero vaya que estamos hablando de una distancia que no llega a los 2 kilómetros y en 50 minutos creo que es un tiempo más que suficiente para un nadador que se quiera enfrentar a una prueba como la vuelta al hacho y eso creo que es un tiempo más que asequible por la mayoría de los nadadores Durante todo este tramo encontraremos piragüistas que nos irán dirigiendo para que evitemos abrirnos mucho hacia la bocana Una vez que lleguemos iremos lo más pegado posible a lo que es la bocana de la salida a este lado de la bocana, a este muelle iremos lo más pegado posible y una vez que salgamos del puerto de Ceuta nos encontramos en la bahía norte Esta bahía norte, dada la previsión, es la que se prevé que tenga más oleaje y más viento ya que el viento que nos vamos a encontrar es de poniente y en caso de que podamos hacer este recorrido aquí nos vamos a encontrar un viento respetable y un oleaje de olas de aproximadamente medio metro Son olas laterales, por lo tanto la natación será un poco incómoda Encontraremos la siguiente boya, que la finalidad de esta boya es evitar que los nadadores se separen mucho de costa Entonces la dejaremos de nuevo a la izquierda e iremos casi casi costeando Seguiremos costeando, con mucho cuidado por el oleaje que nos encontremos y por el viento de poniente hasta que llegaremos a la primera zona conflictiva, que es la zona conocida como los hileros Esta zona, Santa Catalina, esta zona de aquí, lo ideal es que pasemos lo más pegado a costa posible Esta zona de aquí, incluso casi casi andando, nos encontraremos que esta zona es la más asequible Pondremos una boya y al dejar a la izquierda casi nos obligará a tirar por un pequeño camino que nos lleva casi casi andando, con una profundidad mínima Aquí evitamos sobre todo esas corrientes, porque bueno, cuanto más nos separemos de esta zona las corrientes serán peor y además intentarán llevarnos hacia afuera, nos despedirán hacia afuera Por lo tanto, intentar siempre ir en esta zona, sobre todo lo más pegado posible a costa Una vez que la superemos, ya aquí nos encontraremos el viento de culo El viento de poniente nos encontraremos de culo y oleaje de culo, por lo tanto la natación será más cómoda y el oleaje será menor Volveremos a encontrar una siguiente boya, que la volveremos a dejar a la izquierda y si la climatología lo permite y el tiempo no ha levantado mucho el mar nos encontraremos el primer habituallamiento Pero repetimos, este va a depender, porque otros años lo hemos puesto los nadadores preveían que iban hasta aquí pero a lo mejor por el fuento de viento es muy difícil fondearse o es muy difícil acercarnos a los nadadores porque el oleaje hace que pueda provocar un accidente Entonces, inicialmente viene aquí el primer habituallamiento pero lo repetimos, dependerá de las condiciones climatológicas Y aquí encontraremos una corriente un poquito más fuerte Como recomendación de los locales, siempre que encontremos un corriente fuerte lo más pegadito a costa Que vemos que la corriente no es tan fuerte pues nos mantenemos la línea recta para tampoco hacer mucha más distancia Seguimos y ya una vez que pasemos esta curva veréis que el mar cambia por completo Se pasa a una zona con el mar absolutamente en calma y al estar protegido por el monte Hacho el viento es mínimo Esta es una zona preciosa de acantilado que debemos disfrutar que es muy bonita de ver y seguiremos nadando tranquilamente lo más pegado a costa posible hasta que llegaremos a la segunda zona conflictiva que es esta que nos encontramos aquí conocida como el desnarigado Esta zona no es como este que hay unos caminos sino que directamente está la roca de lo que es la pared de roca y nuestra recomendación en caso de que haya corrientes hay que ir totalmente pegado a la pared de piedra Si no lo hacemos es complicado incluso parar Otra de las zonas complicadas hemos tenido nadadores que han estado durante muchísimo tiempo luchando con la corriente han terminado exhaustos por intentar luchar con la corriente Si no encontramos esta acción nos pegamos Es muy poquita distancia Vamos a encontrar 500-600 metros con corriente El resto Una vez que lo pasemos veremos que esa corriente está ubicada solamente en esta pequeña zona Se identifica fácilmente porque arriba hay un castillete Hay un castillo que es el castillo del desnarigado Se ve fácilmente como veis una zona con acantilado y arriba justo como a 10 metros de altura hay un castillete que es el castillo del desnarigado Y lo notaremos sobre todo por las corrientes Una vez que pasemos esta corriente llegamos a una pequeña bahía que es la de la playa de la Potabilizadora donde habrá una boya que dejaremos a la izquierda y aquí estará el segundo avituallamiento Este es fijo que estará Habrá una enmarcación fondeada y en ella tendremos agua y acuarios y fruta Una vez que la superemos dejamos a la izquierda y esta zona ya solemos encontrar la Bahía Sur es una zona de mucha calma pero con más corriente Recomendación de siempre Pegados a costa Cuanto más costa, mejor Seguimos navegando hasta que llegamos a la siguiente avituallamiento que también está indicado mediante una boya y lo volvemos a dejar a la izquierda y seguimos nadando Seguimos, 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 seguimos Una zona con una corriente cada vez más leve Una vez que pasemos la zona del Sarchal la corriente es más leve Ya estaremos cansados porque ya llevamos casi 9 kilómetros y seguiremos hasta que nos encontraremos el único espigón que nos vamos a encontrar que es el espigón de la playa de Fuentecaballo Pasamos el espigón y aquí nos encontraremos una boya verde y roja de entrada de canal y entramos por el canal y aquí nos encontraremos el arco de meta Una vez que lleguemos a meta deberemos de ponernos mascarillas y bueno, estarán los compañeros pues esperándonos con fruta con bebida y con el orgullo de haber terminado la prueba Espero que haya quedado suficientemente claro y que salga todo bien y que no haya ningún problema este año y que podáis disfrutar de nuestra Vuelta Gacho y luego limpi y aqui y y y y